Escuchen lo que dice, escribe al ángel de la iglesia de Jesús. Escuchen, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano, el siete es la plenitud, o sea, es el que tiene a los siete pastores, él los tiene en su mano. Y anda en medio de los siete candeleros, o sea, que Jesús siempre va a caminar en medio de la iglesia. Yo sé todo lo que haces a la iglesia de Jesús, yo sé lo que tú haces, lo que tú haces Dios lo conoce, todo lo que tú haces. Conozco tu duro trabajo, el Señor conoce cuando tú luchas por él. En las tribulaciones Dios sabe que tú estás luchando por él. Conozco tu constancia y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles si no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante. Has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Fíjense que es un Dios aquí que te conoce y sabe lo que has tenido que sufrir y llorar por él. Pero tengo una queja contra ti. No me amas como me amabas al principio. Vuelve al amor tuyo. Recuerda de donde has caído. Vuelve a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabra de su lugar. A menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y el árbol de la vida, ese fruto es Jesús. Que disfruten, se deleiten con este hermoso mensaje, con lo que les decía. Piensen hoy cuál es ese vicio que usted no ha podido nunca vencer. Y pídale al Señor aquí en Jesús. Soy mentirosa, soy envidiosa, soy mal gemiada. Cualquier cosa me altera o soy mal gemiada. Pidan al Señor lo que Pablo le pidió. Ayúdame, porque un ángel de Satanás me apalera. Y el mal que no quiero hacer, no quiero hacerlo. Ayúdame Dios, dame tu gracia. Y qué lindo que ustedes sepan que Dios camina en medio de ustedes. Y que ojalá nunca nos quita el Señor. Nunca nos quita el Señor de su presencia. Y que está mal. Ni siquiera es la rosa. No, 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 no lo hago el. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!